El coronel a modo de despido dio un balance del trabajo realizado durante su trayectoria como comandante de policía Valle, destacó las acciones integrales para la prevención y protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como la desarticulación de bandas delincuenciales que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Es el momento de presentar un cordial saludo de agradecimiento, de mucha gratitud por todo el invaluable apoyo recibido en mi gestión como comandante del departamento de policía Valle del Cauca. Gracias a toda la comunidad vallecaucana, a todos los gremios, a todas las instituciones y a todas aquellas personas que de una u otra manera me ayudaron de manera significativa para desarrollar una buena gestión. El mando institucional me ha otorgado nuevas responsabilidades que asumiré con el mayor de los compromisos y el profesionalismo que siempre me ha caracterizado. Parto de estas hermosas tierras vallacaucanas que me acogieron, con la satisfacción y la tranquilidad del deber cumplido, agradeciendo ante todo a esos hombres y mujeres que integran este departamento, que gracias a ellos, a su esfuerzo, a su dedicación, a su compromiso, se lograron importantes resultados, articulados con todas las instituciones que permitieron mejorar la convivencia y seguridad ciudadana.